Necesitamos desaparecer esos patrones, ciertamente, pero necesitamos imaginar un bien que a la vez sea colectivo y permita el despliegue individual. Y eso es una tarea que nos va a tomar no sólo a los latinoamericanos, a la humanidad, mucho tiempo. Sí, pues, ¿cómo será? Efectivamente, yo asumo una deuda que espero poder pagar, pero todos tenemos una deuda parecida, con el mismo nudo, sin, tal vez no hemos querido ver lo que a mi juicio, tarde o temprano, terminará siendo visto, incluso por los psicoanalistas y psiquiatras. La racialización de las relaciones sociales, que se practicó de manera tan prolongada y tan profunda que hizo que la inmensa mayoría de la población asumiera como materialidad del cuerpo lo que era una materialidad de las relaciones sociales, es decir, que trasladó de la historia a la llamada naturaleza. Algo que era no posible, porque no existía. Sin la colonialidad del poder, sin esta racialización, no sería posible no solamente entender el nudo histórico y el modo en que se convierte en nudo personal para José María. Cuando él denuncia que fue enviado a vivir con los sirvientes, no dice solamente los sirvientes, dice los indios. Sobre eso hay un debate más complicado y más largo, que obviamente no haremos aquí, pero que es indispensable ver, porque no es el único, es el caso más exaltado, pero obviamente no es el único. Segundo, por eso en esta deuda colectiva que tenemos todos, porque no se puede pagar esta deuda sin tratar de cortar o salir de este nudo. Lo que yo dije en el malhadado seminario del año 65, permítanme recordar que yo no estaba invitado a participar en esa mesa, no estaba como aquí, no tenía pensado qué iba a tener que decir. Así que, en los últimos apenas 10 minutos, por insistencia reiterada del ingeniero Bravo Bessani, terminé sentando a la mesa y diciendo un par de cosas que están allí. Lo primero que me parece importante decir es que es lo que le estaba diciendo a José María, sobre todas las sangres, era algo que habíamos varias veces hablado en su casa y en la mía, por una relación muy larga y muy vieja. Que no había tal cosa como el feudalismo en Perú. Que esa herencia del llamado materialismo histórico, la versión eurocéntrica y eurocentrista, de un heterogéneo legado de Marx, y que en el caso peruano, el resto de mi vida no tenía sentido histórico, ni entonces, ni ahora. Este era un debate con él, porque él, que recordarlo, él fue miembro o simpatizante del Partido Comunista. Tuvo una primera educación, por lo tanto, su lectura de el qué hacer, él lo reitera, como algo que dio sentido a su horizonte. De eso estamos hablando, de eso hablamos muchas veces con él. Una gran parte de lo que he estado estudiando y diciendo, como sabe, yo escribo en el viento mucho más que en la pantalla o en el papel. Eso que escribo en el viento, continúa con eso. Cuando hablamos de capitalismo, no hablamos sólo de la relación específica que se llama capital. Hablamos de todo aquello que permitía un engranaje vasto, heterogéneo, de producción de mercaderías para el mercado mundial nuevo, que permite la rápida expansión de la mercantización de la fuerza de trabajo, primero en Europa y después en el resto. Pero todo eso es capitalismo. Cuando ahora el gamonal brasileño, con miles de hectáreas, usa esclavos, hoy no está haciendo esclavismo separado, pre o del capitalismo. Está haciendo capitalismo. Porque es todo eso que es. Anabiel, esto no es un asunto académico. Le ha costado la vida a millones de gentes y le ha costado la vida a decenas de gente que respetamos aquí también en este país. Esto estaba siendo, vuelto a decir, en este seminario, de esta manera entrecortada, como tenía que ser en los últimos minutos. Esto es uno. Lo segundo, reitero lo que dije en esa oportunidad. La novela, esta es la empresa narrativa más grande que haya tenido el Perú hasta ese momento. En la propia obra de Arguedas, está dicho en el seminario, los dos textos. Entonces, no solamente es la empresa narrativa más grande, sino en la vasta complejidad que la diversidad, la heterogeneidad de materiales que trata de narrar. no ha habido antes, no ha habido antes y creo que después, ninguna empresa narrativa con esta fabulosa ambición de cubrir la heterogeneidad histórico-estructural de una sociedad. Excepto que hubiera sido leído todo esto, quizás de un modo más eficaz y más profundo, sin estos resabios eurocéntricos, que es lo que yo estaba tratando de anotar allí. Y cuando uso ahí la palabra casta, no estoy hablando de la India, estoy hablando de los documentos coloniales, dicen, pues yo viví lo mismo en los archivos. Y a propósito de eso, también quisiera contar algo. Federico Schwarz, un alemán emigrado en el Perú, que era, además, casi un historiador, porque era uno de los grandes conocedores de la documentación colonial del Perú, dirigía el archivo histórico del Ministerio de Hacienda, que quedaba en los sótanos para la justicia. Yo concurrí allí durante mi edad de los 50's de manera regular. Tengo un buen día, Federico Schwarz, que además fue mi primer profesor alemán, vino y me dijo, me han pedido que haga una reseña de este texto, por favor, yo no tengo tiempo, hágalo usted. Yo miré, me interesó, dije ya. Y se lo llevé después, un par de días después. Regresó un par de días después y me dijo, oiga, esto está bastante bueno que haga otro. Cosa que también hice. Pero unos días después apareció con alguien y me dijo, ¿a qué no sabe a quién le traigo? Yo miré y por supuesto, yo no sabía. Yo había leído todo lo que él había publicado, pero no lo había visto nunca. Era José María Arguedas en persona, yéndome a obsequiar los dos textos que yo había reseñado y que están publicados en la revista que Arguedas editaba y dirigía entonces el Museo de la Revista del Museo Nacional para obsequiármelos. Decirme que quería hablar conmigo y que lo fuera a visitar en el famoso Torreón del Museo de la Cultura en la Plaza Dos de Valle. Estamos hablando de mitad de los 50's. Desde entonces fue una amistad que se hizo frecuente, que fue no solamente personal, que se hizo de familia a familia, porque el famoso guayno con el cual lloró fue cantado por Carmen Pimentel. Entonces, la deuda es muy grande, por eso espero alguna vez pagarla, ya que me han dado esta ocasión de decirlas, discúlpeme. gracias. Gracias. José María Arguedas no hubiera deseado que esta celebración fuera una celebración triste, porque él fue un hombre alegre. Su obra póstuma la dedica a Máximo Damián, su violinista. Entonces, invitamos un fuerte aplauso para Máximo Damián, quien participa en esta ceremonia celebrando el centenario del natalicio de José María Arguedas. Él ha trasnochado con nuestro amauta José María Arguedas, lo ha conocido muy bien, podría narrarnos toda su experiencia y está aquí precisamente para dar testimonio de esta hermandad vivida con José María Arguedas. José María Arguedas. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!